La actriz subió a sus redes sociales nuevo material sobre el festejo de Juan Otero. Luego del último fin de semana, Flor Peña compartió un vídeo inédito sobre la fiesta de 15 que le hizo a su hijo. Si bien se mostraron muchas fotos en redes sociales, no fue hasta hoy, lunes 23 de octubre, que se reveló nuevo material sobre el festejo. El cumpleaños estuvo envuelto en mucha polémica porque justamente lo hacía un hombre y no una mujer, como es la costumbre. Pese a todo, la actriz y Juan Otero siguieron adelante, y pudieron celebrar la fecha que tanto estuvo esperando el joven. Junto al nuevo material audiovisual que posteó en Instagram, la protagonista de Casados con Mijos escribió, pasen y vean qué hermoso es el lugar que eligió Juan para su fiestón. Fue una noche inolvidable. Más de lo que soñamos. ¡Qué fiestón, hijo! Te amo. Los comentarios no tardaron en llegar, algunos buenos, no es lo material, acá lo importante es como una madre acepta, defiende, valora etc. A su hijo tal cual es, el que puede, puede y el que no critica. Y otros malos, demasiada ostentación en un momento que el país lo está pasando tan mal. Gastar tanta guita, nuestra, para salir del closet. No le veo el sentido. Ante las críticas en su contra, Juan Otero se expresó, fue una idea de mi madre y empezamos a crear. Está buenísima la idea. Es un poco tradicional, pero cambia un poco la idea, cambia el paradigma y muchas cosas que van a estar muy buenas. La idea es disfrutar y divertirse con los amigos, más allá que hay fiestas de 16, de 17 y demás. Y agregó, no me enoja, sé que es una construcción social que la mujer hace la fiesta de 15 y el hombre la de 18. Entonces es difícil cambiar de un día para otro y que una persona lo quiera hacer. Si no estás de acuerdo, no comentes por qué es lo que quiero hacer y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!